Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de belleza. Hoy nos acompaña de nuevo Isabel Lavado, gerente de Lava Dimaxio. Una empresa que lleva más de 25 años fabricando y comercializando cosméticos naturales y que esta semana estará en Zaragoza. Hola Isabel. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Yo encantada de estar aquí. Como ya sabes, vamos a estar aquí. Y el viernes, sí, no, perdón, el jueves y el viernes. Jueves y el viernes en el corte que interesa la gasta. En perfumería general, porque siempre, bueno, como siempre hay cola y se ve, pero vamos, siempre en la planta baja, en perfumería general, vamos a estar allí jueves y el viernes. Y bueno, pues traemos todos los de septiembre, nuestros productos para nuestros clientes, sobre todo, bueno, pues los productos para la piel, para las asociaciones y demás. Y luego ya el tratamiento capital que es de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Tras varios años de ensayos y pruebas, por fin, en 1985, surge a la palabra de Machío. Sí. ¿Qué es y qué productos nos ofrece? Pues venir a la palabra de Machío, que es una casa de cosmética natural, que sigue hoy día una tradición que ya mi abuela y mi madre empezó como unos productos curativos para la piel y para la calidad del cabello. Y que hoy, bueno, pues se venden en todos los cortes ingleses de España, gracias a Dios, también estamos en Amazon, estamos por la página web, en todo el mundo. Pero realmente estamos vendiendo una cosmética que se hace tal y como nos hacía muchísimos años atrás. Que, por ejemplo, los champús son líquidos, que ya me llamamos mucho la atención porque no llevan en el espesante antes. Que llevamos unas aceites de sal de arugas, que son de aceite de oliva. Que llevamos unas colaciones capilares. Y esto del tratamiento capilar fue porque fue lo primero que nos sacábamos, pero además fue algo tremendo. Tremendo porque, miren, nosotros, yo me acuerdo que eran las 3 de la mañana y aquel teléfono no dejaba de sonar nunca. Porque cuando nos apareció esto en Almendraldejo, en Extremadura, que quedó donde tenemos nuestra fábrica, pues todo el mundo no se creía que se había inventado un crecepello. Vamos, poco más que te lo dabas por la noche y te lo dabas por la mañana y te lo dabas por la mañana. Y aquello era de locos. Y yo me acuerdo que con Montini estábamos en, creo que era la revista Semana, el director de la revista. Y nos comentaba, oye, Isabel, pero esto que es así, pero vamos a saber. Y yo a mil veces diciendo lo mismo, no. El tratamiento capilar consta de un tónico, una calocina y un shampoo. Y de acuerdo que tú, igual, los dos meses de tratamiento, pues vas a saber que el pelo se deja de caer, vas a saber que si hay un exceso de grasa se va a equilibrar, vamos a saber que una de las puntas abiertas, la creatina se va a recuperar perfectamente. Y sobre todo, vamos a ver que eso sí era lo aparente, que la persona que se lo estaba dabando en un par de meses parecía que tenía mucho más pelo. Pero no es porque salga, es simplemente porque coge más volumen, se pone más fuerte, se pone más grueso. Y por supuesto que a ti te cubre más, yo he tenido muchísimos problemas de caída de cabello, pues yo tengo tiroides, el tiroides te ataca muchísimo al cabello. Y bueno, yo me doy el tónico a diario y me vuela en dos meses y tengo ya el pelo otra vez bien, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando este pelo, digamos, se pone como más volumen, cubre mucho más, esa persona parece que tiene más cabello. Y después lo que sí es recuperable es lo que se ha caído dos o tres años atrás, porque ese vuelvo todavía responde. De acuerdo, que sale como una pelusita blanca, que sale, por ejemplo, sin meladina ninguna. Y que vamos a gastar cinco o seis meses más, inclusive un año, hasta que esa pelusita se pone en un pelo normal. Claro, yo me acuerdo de todo esto y yo me decía, hija mía, ¿qué te parece poco? Porque ni poco ni mucho, es que es lo que hace y no es como que ustedes están diciendo que aquí hay un crece pelos que se ha inventado y que no es que esto lo tenemos aquí de toda la vida en el pueblo. Son recetas muy antiguas, lo tenía mi abuela, lo tenía mi abuela, lo tenía mi abuela, lo tenía mi abuela y lo tenía nosotros, ¿no? Pero realmente es un producto que, mira, yo la gran cantidad que tengo con la batima, es que toda aquella persona que tiene un problema de piel o de cabello, y por ejemplo, nuestros productos los recomienda. Para mí eso es lo más importante. Es lo mismo que cuando hay personas que dicen, oye, no sé si mi padre era calvo. Pues sí, su padre era calvo, pero si se ha quedado calvo por una psoriasis, si controlamos esa psoriasis, usted no se queda calvo a los 30 años, no se queda a los 60. Si tiene un exceso de sudoración, como es la hiperhidrosis, para eso tenemos un desodorante total, da lo mismo que lo que tiene en la cabeza, en las manos, en los pies, hay personas pocas que lo tienen en todo el cuerpo, es muy molesto porque es como que se está goteando la piel todo el día, está todo el día húmeda. Bueno, pues el cabello cuando la hiperhidrosis está en el cuerpo del cabello se puede caer. Nosotros controlamos esa hiperhidrosis y la caída se suspende en dos meses, es que es fantástico. Pero ya les digo que son productos que no pueden usar largas temporadas, no tienen ningún efecto secundario, sobre todo los shampoos que están hechos con agua mineral, no tienen nada de calidad, va líquido, no llevan espesante ninguno, no llevan emocionantes. Hay personas que dicen, oiga, parece increíble como tengo de vivir en el perro, si es que llevo una mamá que cuatro semanas, esto no es normal. Oiga, sí, pero continúe con ello porque si no la perrosita que empieza a brotar se está anca. Hay que continuar para que se vaya acelerando ese proceso de crecimiento. Pero sí es cierto que si tenemos una caída o algo de falta de volumen en dos meses, el cambio que le da el perro es espectacular. Bueno, pues gracias Isabel por dar todos esos consejos sobre cuidado capilar. Y a todos ustedes les invitamos a que acudan hoy y mañana al Corte Inglés del Paseo de Saragasta para conocer un poquito más estos productos de Lavaladimachio. Y también pueden conocerlos a través de nuestra página web www.lavaladimachio.com Adiós. Adiós.